Así es, creo que es el primer móvil arqueológico que hago desde que empecé a trabajar en desayunos. Estoy muy emocionada con lo que estoy viendo y ahora lo verán ustedes. Estamos con Nicole de León, la arqueóloga encargada de la excavación aquí en el Palacio Gómez, también conocida como la Junta Departamental de Montevideo, que ha realizado unas reformas y se encontró con un Montevideo colonial. ¿Cómo ha sido llegar a eso? Bueno, la verdad es súper emocionante. Primero empezamos con un plan de actuación, porque estamos actuando en un monumento histórico nacional y entonces se requiere la autorización de la Comisión de Patrimonio. Entonces elaboramos un plan de actuación, la Comisión lo analizó, lo avalaron y comenzamos a hacer cinco excavaciones. En la sala contigua esta, que es la sala serénica, que es la sala de exposiciones, donde realizamos los hallazgos de las estructuras y del material que aparece allí también. ¿Cuál fue la primera estructura que encontraron que dijeron, bueno, acá vamos a encontrar algo interesante? La primera fue en el cateo. En el primer cateo que hicimos, un pavimento en ladrillo similar al que se encontró en esta habitación, donde estamos ahora, que también hay un pavimento de ladrillos y de piedra, que ese trabajo lo realizaron las técnicas de la Comisión de Patrimonio y que va a quedar expuesto. Y, bueno, en el primer cateo encontramos un pavimento asociado a objetos coloniales. Luego, en el segundo cateo, un pavimento también, pero muy deteriorado. En el tercero, una estructura en ladrillos bastante importante, ladrillos coloniales, de los de 40 por 20. Y allí se registraron, a su vez asociados, muchos objetos de diferentes épocas. Y en el nivel inferior se encontraron muchos proyectiles, cerca de 50 proyectiles de avancarga, y balas de cañón también, de dos calibres diferentes. Bueno, una allí y la otra en el cuarto cateo que realizamos, que es la estructura en ladrillo y que tiene una pared de piedra. En ese también encontramos muchos objetos y desde la primera época de la colonia. Nicole, en una entrevista con El País dijiste que estos hallazgos te parecían que fueran de una edificación militar o que fuera hecha por un ingeniero militar. ¿En qué te basás para hacer esta teoría? Claro. A ver, a nivel tipológico, la arqueología trabaja con información documental, tanto documentos, crónicas y demás, como planos también, mapas. Y a su vez analizamos todo lo que tiene que ver con estructuras y objetos, ¿no? O sea, toda la cultura material elaborada por el ser humano es objeto de investigación. Y en ese contexto, uno de los elementos que observamos a nivel del análisis de las estructuras es que son de muy buena fábrica, tanto el depósito, presumiblemente depósito en ladrillos, como la estructura en piedra. O sea, están muy bien hechos. Entonces, nuestra primera hipótesis de trabajo es que fue hecha por un ingeniero militar. Posteriormente, bueno, continuamos investigando. Ahora estamos en etapa justamente de análisis y sistematización de la información. Y lo que observamos en estas estructuras que se vieron allí, es que la estructura en ladrillos está apoyada, o sea, adosa a lo que es la estructura en piedra. Y, por lo tanto, la estructura en piedra es anterior a la de ladrillos, ¿verdad? Lo que indica, bueno, la estructura en ladrillos dataría más o menos, estimamos, de 1.740, 1.750, la estructura en piedra tiene que ser anterior y no sigue la misma línea constructiva, por lo cual era una preexistencia. ¿Ustedes esperaban encontrar con algo así cuando empezaron las reformas? No, digamos. A ver, en Ciudad Vieja encontrar vestigios arqueológicos es bastante habitual. Con estructuras tan bien conservadas como esta, no, no, no. Aparte, tampoco figuraban los planos. Los planos tampoco figuran siempre todas las cosas, ¿verdad? Depende de quién los hizo y para qué motivo. Ya saben qué van a hacer con las cosas que encontraron, si las van a exponer, si las van a estudiar, si van a seguir buscando. Bueno, justamente en este momento se está, como te decía, en etapa de análisis y sistematización y a su vez de evaluación. Todo lo que tiene que ver con el patrimonio, ¿no?, tiene que ser puesto en valor. Es uno de los elementos que es necesario y eso significa justamente la socialización y difusión de ese patrimonio a la sociedad. En este momento estamos evaluando, bueno, qué es lo que, de qué manera socializarlo, si va a ser expuesto in situ o si, también los objetos, ¿no?, tanto la estructura como los objetos encontrados. Estos son solo algunos porque no se ha podido procesar todavía en su totalidad. Y bueno, si va a quedar visto o si se va a tapar y se va a difundir de alguna otra manera. Le vamos a preguntar a Adriana Barros, Presidenta de la Junta Departamental de Montevideo, qué significa para ustedes encontrarse con esto y cómo se seguirá trabajando a partir de ahora que ya se sabe que se está encontrando con piezas del Montevideo colonial. Bienvenida. Bueno, buenos días. Gracias a ustedes por ayudarnos a difundir estos hallazgos que son, sin duda, significan un aumento del acervo patrimonial y una gran riqueza, te diría que invaluable, de punto de vista histórico y cultural. Como decía la arqueóloga, recordarle a la gente que este es un edificio, el Palacio Gómez es un edificio patrimonial, fue declarado un monumento histórico nacional y las obras comenzaron teniendo en cuenta que esa información. Comenzó en la biblioteca durante la presidencia de... En ese momento presidía la Junta de Elia Rodríguez. Esos fueron los primeros hallazgos que mencionaba Nicole del pavimento. Y destacar, quiero destacar el trabajo con la responsabilidad y el entusiasmo que llevaron adelante este proyecto, es parte del éxito de esto, de Federico, el Secretario de Adjunto, Federico Silva, del arquitecta Sofía Segredo, que no quiere salir en cámaras, pero hizo un trabajo que está acá presente. Y el apoyo de la Comisión de Patrimonio, y bueno, para la Junta y para Montevideo, no solo para Montevideo, sino para el país, esto significa un hallazgo que beneficia a todo el país. Adriana... Perdón. Gracias Camila. Lo que queremos como objetivo final, a ver si es posible, es poder socializar estos hallazgos con la comunidad y poder exhibirlos. Nuestra responsabilidad es preservarlos y conservarlos, y hay dos maneras, que eso lo podría explicar de mejor profesionalmente Nicole, de hacer eso, o varias, pero nuestro objetivo es poder lograr compartir esto con toda la comunidad. Recién me comentabas un ratito antes de salir en cámara que pensaban terminar con las reformas para noviembre, pero una vez que se topan con esto, con el Montevideo colonial, claramente los planes cambian. ¿Cuáles son los planes a partir de que se topan con esto? Y bueno, ahora se están evaluando las diferentes opciones, porque una forma de conservarlos es volver a tapar esos hallazgos para que se conserven, pero como te mencionaba, el objetivo es poder socializarlos, pero pueden socializar de distintas maneras, a través virtualmente, incluso de fotografías, como van a apreciar ahora, pero en realidad lo que se pretende como objetivo final es poder exhibirlos para que lo disfrute de toda la comunidad. Muchísimas gracias y felicitaciones por el trabajo que están haciendo, que aunque se lentece un poco por lo que se encontró, seguro que hace que sea más enriquecedora también todo el cambio. Muchas gracias a ustedes. Gracias amigos, seguimos con ustedes. Gracias Cami, qué interesante, qué linda, qué cosas lindas. Pero bueno, lleva todo un protocolo después, no solamente termina en el hallazgo, como se dice. Claro. Bueno, a partir del agosto de 1990 fue declarada...